El deporte donde ustedes puedan tener una recreación sana Y al final los esfuerzos para construir la paz y unir a los pueblos Todas y todos Ustedes practican, ¿verdad? Entonces nosotros estamos siempre comprometidos Para lo que es el 2021 es la primera entrega que nosotros vamos a hacer Hemos hecho muchas y seguiremos haciendo más entregas de material deportivo En lo que queda del año Este material deportivo es enviado por nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Con el objetivo de que podamos coordinarlos Garantizar que se realicen con la mayor organización posible Pero sobre todo que sean deportes o actividades dirigidas a los niños, a los jóvenes, a los adultos Donde podamos recrearnos de manera sana Gracias por ver el video